Bueno, doctor D'Alessandro, una convocatoria a la constitución de un gran frente patriótico nacional, de la cual parece ser de que los dirigentes están tomando cuenta, ¿no? Y la unión del peronismo, la unión de la oposición se tiene que dar indefectiblemente, porque lo que acá hay que vencer es el modelo neoliberal que el gobierno de Mauricio Macri está llevando para con toda la sociedad y en particular con los jubilados. Por eso celebro que un frente patriótico, un frente ciudadano, un frente del pueblo, hoy esté llevándose a cabo en este acto. En relación a la construcción de este frente, respecto de lo que significa tener una sensibilidad de carácter social, fundamentalmente porque sabemos cómo han sido agredidos los jubilados, ¿no? ¿Usted cree que puede tener viabilidad y una pronta disposición de quienes constituyan el frente como para encontrar una respuesta? Yo creo que sí. A ver, cualquier gobierno que venga nacional y popular va a ser mucho mejor que las políticas de ajuste que está llevando Mauricio Macri para con los jubilados, con los 17 millones vulnerables, no solo jubilados, sino chicos, adultos mayores y los trabajadores en general. ¿Está de alguna manera queriendo dar e entender de que en un gobierno de carácter nacional y popular se pueden equivocar queriendo hacer las cosas bien, pero que en otro tipo de gobierno ya hay mala intencionalidad? Acá hay claramente una mala intencionalidad. Hay un claro sesgo de una política de ajuste, de exterminio para con los jubilados. Yo llamo gerontocidio, que no es un término que inventé yo, sino un término real. Y que claro, un gobierno nacional y popular sea quien fuese, pero que encare las banderas del peronismo va a ser mucho mejor que esto. Bien. Y fundamentalmente vinculado a esto último que usted está diciendo, ¿qué aspectos viene denotando respecto de cómo se ha tratado a los jubilados? Sabemos que hubo una reforma, sabemos que hubo distintos fallos de la Corte. ¿Qué advierte últimamente en el tratamiento que se le da a lo que se denomina comúnmente la clase pasiva? Sí, bueno, a ver, desde el punto de vista gubernamental ya sabemos que los jubilados del año pasado perdieron tan solo, en un año, 28,1% de su poder adquisitivo. Este año otro tanto. Ya estamos prácticamente en una brecha de caída similar a lo que tuvimos en la década de los 90. Bien. Se dice... Entonces, nada, eso. Bien. Se dice muchas veces de la oposición de que ha habido un saqueo de la ANSED. ¿Usted lo visualiza de la misma forma? Sí, claro que es un saqueo. Es un saqueo a mansalva. Vinieron por los fondos previsionales y van a venir más por más si es que llegan a conservar el poder. Bien. ¿Cuál sería la propuesta que tendría que llevar este Frente Patriótico, como se denomine después, respecto de darle una solución inmediata que la necesitan los jubilados? Inmediatamente tienen que recomponer el haber del jubilado con esta caída abismal de la pérdida del poder adquisitivo. Y al mediano y largo plazo, que la ANSES sea dirigida por los jubilados. Que el PAMI sea dirigido por los jubilados. Como debe y como dice la Constitución que debe ser. Hay programas que se le han de alguna forma negado ya a los jubilados, como el Plan Remediar, etc. ¿Creo que eso se debe retomar como herramienta en forma urgente? En realidad, el programa Remediar es para los otros vulnerables. Los jubilados tienen el PAMI, que sí se le ha privado y lo que antes tenían de manera gratuita los medicamentos, hoy lo tienen que pagar entre un 20 y un 50% dependiendo de la patología. Claro que tienen que devolvérselo. Claro que tienen que devolverle a los jubilados la dignidad y los derechos que le quitaron. Por supuesto, confiando. Nuevamente, sigo que en un gobierno nacional y popular encabezado, a mi criterio, debe encabezarlo la expresidenta de la nación, ¿no? La doctora Cristina Fernández Kirchner. Pero si ella no fuese, creo yo que el que esté en el mando va a ser mucho mejor que ella.